Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número logré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar No, 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 es complicado Lo que hicimos, me gusta recordar Ando marijando por las calles que me deshaste Oyendo las canciones de una marica ¿Dónde están los aplausos? Que se escuchen este baile tan sexy, miren, mi elegante a la vez Porque ando marijando por las calles que me deshaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que sepa rica a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamores de lo mismo que me hiciste a mí Que se escuche este aplauso para los chicos Yeah Eso Eso Y ese aplauso para las chicas Uuuuuh Yuuuuh 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 Que se escuchen los aplausos Yuuuuh 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 Y ahí los tienen Aplausos fuerte para ellos Con mucho cariño Se ha practicado cada uno de estos bailes Queremos...